¿Qué quiere decir que no hay TP? Entre comisaría y comisaría, no hay un modo de transporte rápido, ¿vale? Y tampoco hay tiempos de espera cuando roban Yo es que como nunca he sido poli en Red Dead, me acabo de enterar de que existen TP No, a ver, es que depende mucho, ¿vale? Porque, por ejemplo, había servidores en los que yo he estado de serie Donde cogías el tren, ¿vale? Pero, claro, cogías el tren o ibas a caballo, pero la gente tenía que esperar sí o sí obligatoriamente a que llegasen los series Sí Entonces, claro, cuando se daban esas circunstancias no hacía falta tal Había otras donde a lo mejor ponía, pues el tiempo de espera es de 5 minutos Y a lo mejor la mayoría de la poli se encontraba en puntos donde había mucha gente, Valentine, Blackwater y tal Sí Y claro, los ladrones robaban en la otra punta del mapa Entonces lo que había era entre comisarías, por así decirlo, una especie de TP o de viaje rápido Rápido Claro, para que pudieses llegar al sitio, rolear el robo y todo eso Sí Y claro, la cosa es que en este, en este primero para empezar necesitamos gente Sí Porque ahora hemos empezado a mover el tema de... porque estamos en 1920, justo como el que cae de tal Sí Eh... Y ando yo como Marshall y estamos detrás del tema del alcohol y tal porque estamos en la mitad Yo, yo busco... Yo busco empezar a rolear pensando que he vuelto a cambiar el horario, por si te interesa Si quieres probar en Project, bien invitado eres, literalmente No tienes que, para el tema de serie y tal, no tienes que pasar una prueba exhaustiva ni nada de eso Vienes, vas a la comisaría, hablas con esta mujer y dices... Claro, vas a la comisaría, pides que te interese tal y luego se te forma Si no das ni palo al agua, pues se te echa Hombre, yo en GTA tengo una puntería de mierda, pero en GTA tengo una puntería bastante bastante Ya no solo puntería, eh, muchas veces incluso con el propio lazo puedes joder muchísimo a la gente Y hablar ya ni te cuento Claro, por eso te digo Hablar en mi fuerte Y la labia, y ahora es eso, estamos con la prohibición del alcohol, eh... justo ha llegado un chico Que por lo que parece, eh... va a traer... va a traer lío, porque claro, quiere vender alcohol y todo eso Entonces, eh, si... yo te digo, si te quieres unir, la... esta está ahí Va, si, si yo ya tengo la wireless y lo tengo todo, es de... antes incluso de que abriese el servidor Si, si es que a mi me invitó el loner Claro si, si a mi me invitó el loner, porque estábamos en tres proyectos juntos Ah, amigo La verdad es que es bastante majo Solo que... lo... lo... lo que te digo Me pilló justo cuando dejé de rolear por lo de Shadow y tal Hmm... Y... ahí me quedé Claro Pues eso, tío Eh... y con Shadow, tío, han subido una cosa a links A ver... yo creo que son... al solear un poquito los escenarios... que... que han subido ya Ah, no Como una especie de pulmones... raro ¿Dó...dónde lo han subido? Ah, vale Ah, Alex A ver, no, no... Yo quiero imaginar que realmente esta peña... Alguien quiere seguir trabajando en esto. Alguien. Otra cosa es que salga algo. Es que, personalmente, yo sí que vi que mucha gente se enfadó cuando... cuando echaron la culpa plena de lo del server a... a los usuarios. A ver, no... la culpa plena no tiene los usuarios. Y a razones, no odia la culpa. Pero sí que es verdad que yo cuando estuve con el tema, cuando estaba administrando y tal, los tickets, sí que es verdad que nos faltaba mucho respeto por no conseguir lo que yo quise. Eso... eso estoy apagando. Porque se veía hasta ahí C, eh. Se veía hasta ahí C, eso muchas veces. De... es que esta gente de alcaldía... Que yo decía, esta gente de alcaldía está haciendo todo lo posible, cabrones. Joder, es lo que me está pasando a mí en Proyectio. Eh... A ver, seamos sinceros, el tema del Sheriff está empezando a mover ahora, ¿vale? Pero vosotros dónde... O sea, ¿dónde se centra el server? Eh... En... 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 En plan... ¿Dónde se centra? ¿En qué ciudad? En... En Blackwater... Es que principalmente... O sea... Sí, es que no hay una ciudad principal como tal. O sea... Es que ese es el problema, tío. Hay gente que tal, pero es que el tema no es ese como tal, sino que... A ver... Eh... Zona principal, como todos ya sabemos, es la zona que te imaginas. ¿Eh? Eh... Blackwater, por motivos obvios, ¿vale? Sí. Luego, otra de las zonas que más gente tiene es Valentine y otra, eh... San Dennis, que poco a poco va teniendo peña. Sí. Eh... El tema no es ese. El tema es que... Se ha empezado a mover ahora el tema de los serifs. Se ha empezado a mover ahora, eh... Oye, 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 oye... Sí, perdón. ¿Todo bien? Sí. Bueno... Eh... Veo árboles. Se ha empezado a, pues eso, a mover como se ha podido el tema de serifs y de tal. Sí. Y... De lo que me estoy dando cuenta es que mucha gente quiere las cosas a la de Jack. Eh... En el sentido... Eh... Pues... Eh... En el sentido de... Eh... No, pues... Quiero que cambies esto ya. Quiero que cambies aquello ya. Quiero que... Es como... Vamos a ver. Voy con mano dura, gente. Me... Me... Me llevo a mi poli de Getty al Red Dead. Ja, ja, ja. Imagina. El tatarabuelo. Ya. No, o sea, me refiero a la personalidad. Ja, ja, ja. Ah, uh... Peligrafo. Porque... Ja, en que... En Spin RP a mi me echaron la bronca en su momento. Ja, ja. En la época... En la época buena. Suena feo decirlo así. Entonces... O sea... Es que... Es que Spin está en mi corazoncito. Ja, ja, ja. Y el tema fue ese. Oye, es como... Vamos a ver. No se puede tener todo ya. No se puede tener todo cuando vosotros queráis. Cuando tal. Se va haciendo poco a poco y se va construyendo poco a poco. Yo es que lo que me doy cuenta es de que la gente no tiene apenas paciencia. Ah, pero eso nunca. O sea... Es que... Me... Te lo digo. Me es horrible. Hombre, si llevas una semana con ellos y te están dando largas, pues yo entiendo que te enfades o te molestes o tal. Eh... Pero si ha pasado un día desde que han empezado a cambiar las cosas, cálmate. Y deja, eh... Que poco a poco se vaya, pues, generando todo. Que... Pues... Yo ya te digo. Si... Si queréis... Yo... Yo me apunto a... A... A estar en el equipo policial con vosotros. Y yo ya... La puerta la tiene abierta. Eh... Mi personaje, Katherine... Mmm... Es bastante... Calmadita. Uh-huh. No es Kira ni de lejos, ¿vale? Ok. No es hecha puta loca. No es hecha puta loca. No es hecha puta loca. No, sabes que... Katherine es básicamente una chica de... Pues de... La... De lo que fue en su momento la nobleza, entre comillas. Si. Eh... Bastante arraigada a las costumbres modernas de Sandénich. Eh... Y por ejemplo, ahora mismo están en una situación, para que te hagas una idea, se presentaron en el pueblo una banda. Si. En Blackwater. Eh... Diciéndola que si no... Que si no dejaba en ese momento que vendiesen alcohol... Eh... Uy, hace frío. Que si no les dejaban vender alcohol iba a empezar a desaparecer gente. Y Katherine está en plan. Jajaja. O que desaparezca gente. Ya me encargaré yo de encontrarlos. Pues... Cuídate. Eh... Es que... Sobre todo es por lo que te digo. Porque... Como... Llego una temporada así un poco tal... De esto de decir... Me apetece... Me apetece hacer cosas. En general. Cosas nazis. Cosas nazis, pita. Cosas nazis. Cosas nazis. Porque... No sé. Yo... Yo voy por venazos. Así hasta que me vuelva a dar el venazo de decir... Pues... Pues me voy a jugar un juego de historia que tenga... Tres mil horas. Yo que sé. Es que hasta que salga el siguiente juego... Eh... Tengo mucho tiempo libre. A ver. Eso es incierto. Yo es que... Ahora... Porque... Estoy esperando. Porque también andamos en un server de GTA, pero... El servidor anda poco a poco. Creciendo y tal. A mí es que... Lo que me pasa con GTA es que ya... Me... Te has saturado. Me lleva saturando años. Me lleva saturando años. A ver. Eso sí es verdad. Solo que es lo que da dinero. A ver. Tristemente, pero sí. A ver. Porque... Yo que sé. Al final es lo que te digo. Yo... Yo buscaba... Algo de... De rol general, ¿sabes? O sea... Me da igual qué tipo de rol, pero rol. Entendible. Buenas tardes. A ver. A ver. Si... Si descansa el personaje, tío. Alguien te vas a encontrar en Project. Que no sé si tú te acuerdas de él. A Sir Wolf. A Leo. Si. Si. Si también está en Sinner. Si. Si. No, si. Ese hombre está en todo. Pues como yo. Si, verdad. Yo da igual qué servidor... Qué servidor tal. Me puedes decir... ¡Buah! Pues estoy roleando en un servidor. Es como cuando... Es como cuando estabais en el de zombies. ¡Buah! Pues estamos en uno de zombies. Si, si, si. Si. Yo ya estuve. Ya ves. Yo ya he navegado por esos ríos. Ya ves. Yo ya estuve y hasta me han baneado. Creo que es el primer servidor de roleplay en el que me banean. Y ni siquiera por mi culpa. O sea... Porque si fuese por mi culpa, pues bueno. Pues eso que tal, ¿no? Creo que te ha ganado, tío. Claro. Mi personaje estaba... Encima me acuerdo. Varado. En mitad de... De la llegada a Van Horn. ¿Sabes? Porque fue la última vez que entré. Y salí diciendo... Gente, me voy a tomar un descanso. Porque estoy... Estoy calentito. Y cuando... Y me... Me fui... ¿Sabes? Porque... Lo típico... Cuando te enfado en una situación y dices... Es que como me queda aquí... Ya me voy baneado, ¿eh? Y me fui. Y se conoce que... Aún no diciendo lo que iba a decir... Me... Me hicieron perma. Y dije... Te lo juro, me quedé con una cara de... Si lo sé... Si lo sé, lo digo. A ver... Normal. Vale, he desforestado un poquito. Lo sé, te estoy viendo. Lo he visto. Estoy pillando... Estoy pillando yo la madera. ¿Qué pasa? Que habéis desforestado demasiado yo. Eh. No, perdón. Esto es lo justo y necesario. Al menos ya sabemos para dónde va a tirar la base. Es cierto. Estoy haciendo... Ay, coño. Que llega al bosque negro sin querer. Ahí es donde puedes pillar la madera dura. Pero con un hacha que corresponda, ¿no? Con la de Silex. Que podéis hacerla. Por si no la tenéis. Ah, pues no. No lo tengo. ¡Qué hijo de puta! Vaya pedrada me ha pegado el bicho. El bicho mirando todo mal en plan... ¿Tú? ¿Y tú qué? Y el perra. Que ni lo he visto, ¿sabes? Estaba ahí tranquilo y de repente me hace... Pong. Pong. ¿Dónde hay Silex? Eh... Si no queda... Están en... En... En las playas. O sea, tirando... Al oeste. A la izquierda en el mapa. Eh... Está la playa. Es como una piedra, pero una piedra larga. Que está... En todas las orillas. Están haciendo daño a las estructuras. Es que tenemos... Eh... Bichos. Ah, la verdad. Había... Había visto que me habían dañado... ¿Quién llama a la puerta? ¿Qué? He oído la puerta. Ah, no. Era yo golpeando un bicho. Ajá. Tuco fumada. Tuco fumada. ¿Qué va a hacer? Ah, sí. Eh... Pero ese es el tema. Y... Y es que... Nunca he probado. El tema de la policía en Red Dead... ¿Sabes? Y... Y ya... Ya ha sido el poli malo en GTA. Está gracioso. Pero... En GTA siempre es... Lo mismo, ¿sabes? Y la gente puede llorar mucho. No, y en Red también. En Red Dead... Lloran más, de hecho. No sé. Es el otro día que... Tuvimos la primera... El primer tiroteo. Les abatimos y lloraron como desgraciado. Y eso que... Ojo al dato. Eh... Para empezar... Mandaron el testigo... Eh... Más tarde. Eh... O sea, robaron y luego... Mandaron el testigo. Tío... A mí me hace gracia... ¿Vale? Porque... O sea... Es que... Os voy a contar esto... Para que entendáis... Más o menos... Para saber... A quién llevar, ¿vale? Eh... ¿Sabéis el... Drama que tuve yo... Con el rollo poli malo? A ver... Porque... No, ni caso, ni caso. Yo sab... ¿Qué? Nada, nada. Porque yo sabía... Eh... Ah, vale. Porque yo sabía... Que la gente lloraba mucho en el roleplay... Y tal. Yo venía de Arma 3. En Ar... En Arma 3... Te la pena. Si alguien llora... Tira en la... En la nuca... Y... Y fuera del cerro. ¿Sabes? Y... Y dije... Aquí... Ya me han... Ya me han avisado... Que aquí la gente llora... Mucho... Eh... Voy a... Voy a gestionarlo... De... De alguna u otra manera... Y... Y puerta. Y me llevo un personaje... Que... Contra más llores... Más... Más... Más cabrón es contigo. Véase... Véase... Por ejemplo... Eh... El... Con el voice chat... ¿No? Si... Si te pones a llorar... Eh... Por Bob... En plan... ¡Jo tío! Pero... Es que no has dado oportunidad... No sé qué... No sé cuándo... Lo que sea... ¿Vale? ¿Qué hace mi personaje? Por IDP... Obviamente... O sea... Por Fear Play... Algo de chance... Te voy a dar... Por Fear Play... Sin más... Si el... Pero... Mi personaje... Obviamente... No te va a dar chance...